Pues me da servicios en todos los sentidos, la cuestión de trabajar, no se agarró el estiércol de los animales, leña, algún tabo con agua, para mi familia, mis nietos que vienen por ahí de vez en cuando, pues se suben en ella, para ahí los andan trayendo, es más fácil con esto, le echa uno unos 8 bultos o 9 de mazorca, pues sí, se los trae más rápido que una carreta.